¡Suscríbete al canal! De ellas cuatro de cráneo, gracias a Dios, ¿verdad? Nada peligroso en su cabeza, sí tiene que someterse a alguna cirugía maxilofacial porque fueron en el rostro, las cuatro fracturas de cráneo, también tiene una fractura en la pierna que ya en las próximas horas será sometido a una cirugía posiblemente ya a partir de hoy lunes, el martes puede ser, se someterá a las dos cirugías paralelamente, tanto de la pierna como del cráneo pero gracias a Dios está estable, se encuentra en la unidad de cuidados intensivos donde lo están monitoreando, están dando seguimiento, pero según los médicos todo está bajo control Luego del accidente no ha podido tú hablar con él, no te ha dicho nada Sí, él está consciente, solamente que como las fracturas son en el rostro, lógicamente no puede hacer mucho movimiento en la boca pero sí ha estado hablando, no ha pedido el conocimiento, está bien, conoce a todo el mundo y sí, preocupado por sus afanes y por todo, pero está estable Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.